buenas noches buenas noches mis amigos de youtube bueno hoy es viernes 8 de diciembre del año 2023 se me olvida ir poniéndole la fecha a los videitos entonces bueno cada vez que me recuerde voy a ir mencionando para que no se nos pierdan ahí que hay veces que hago un vídeo con una actualización y entonces tengo que ir corrigiendo algunas cosas nuevas que van saliendo otras que se van demostrando que no funcionan también como se esperaba y entonces bueno para eso son el canal para eso son los vídeos y compartiendo nuestras experiencias y siempre actualizando enseñándole aquí una muestra de mis conejitas que van a parir ahora pronto mi amigo luis salazar de ocara miembro del canal cual le mando un saludo gracias por el apoyo gracias por seguir mi contenido y por ser un buen creador ya le escribí por correo electrónico vamos a estar en contacto para hablar personalmente pronto y tener como digo y para nosotros miembros tener una comunicación más directa pero igual para los amigos de youtube que les sirva lo que me estuviste preguntando y lo que yo pienso respecto con el sistema de nido colgante que hacer con el sistema de nido colgante ahora en tiempo de frío esta mezcla de amor y odio que tienen los criadores con el nido colgante a una gente no les gusta sigue siendo tradicional con la caja este es el sistema moderno de nido colgante no necesariamente te tiene que gustar como yo siempre digo todos los sistemas de cría funciona usted tiene un sistema que lo tiene ya le funciona quédese con él pero mire que yo tengo y tal vez si le sirva a ir haciendo alguna adaptación bueno usted me dice mi amigo luis que el asunto con las corrientes de aire y el nido colgante que está teniendo problemas porque el nido se le enfría mucho que cantidad de paja le debe echar bueno ya se lo dije ahora mis amigos youtube se lo aclaro esto es un sistema nido colgante un sistema que es más es más moderno es más para aquí para las zonas que son cálidas como el sur de la florida es muy bueno porque te sirve para criar en tiempo de calor y tiene menos mortalidad por el golpe de calor y tiene menos mortalidad por la acumulación de bacterias que se acumula en el nido y por ende los zapitos casi nunca se enferman mi amigo luis al azar mis amigos youtube tienen que saber que el gasapo no se va a oficiar porque usted llene de paja hasta arriba mire cómo se está moviendo ellos ahí abajo se debe dejar el teléfono bien quieto en medio luis mi amigo youtube para que ustedes lo vean yo lo rellene ahora hace poquito rellene con alfalfa tiene un poco de no fino tiene un poco de viruta de madera y tiene un poco de paja yo hago voy haciendo una mezcla tengo por ahí unos vídeos y explico explico la fórmula que uso voy mezclando voy mezclando siempre se cae un poquito para abajo el cerrero que hay en el piso no es un cerrero yo lo he hecho a propósito para que me dé el olorcito ese a hierbas y el olorcito a establo como digo yo a alfalfa me encanta el olor es así que desprende la el campo y que desprende la el heno así ligado la alfalfa todo ese tipo de olor a mí me gusta entonces también le gusta los animales yo lo hago así para que haya un igual voy dejando un poquito de hoja y así para que sea un toque barraño no me gusta extremadamente limpio con olor a químico ni mucho menos luís al azar mi amigo youtube rellena hasta arriba rellene hasta arriba de ese mismo material que te está interesando recuerde viruta de madera finita no lo vaya a usar porque si tiene mucho polvo y eso le puede dañar las vías respiratorias los conejitos usted llene hasta arriba y no se preocupe que el gasapo por instinto si hace frío se va a enterrar y se hacen una pelotica y si hay calor ellos suben prácticamente que para río mero ellos hacen una cápsula que empieza hasta el nuevo ahora los conas igual esto aquí hay 78 mira están hechos una cápsula y ellos corren corren a través mira aquí dos ahora mismo que hay un poquito frío mira que hay dos ahí hay cuatro y probablemente hayan dos más así encajaditos así cuando ellos sienten que se están sofocando ellos se riegan por todo el nido cuando ellos sienten que hay frío ellos se agrupan se hacen una pelotica entonces eso es lo que tú tienes que saber no te preocupes el gasapo no se va a morir si tiene como refugiarse si no tiene una corriente de aire fuerte y tiene ese material que usted ve y porque porque él solo va a ir a va a ir subiendo cuando vaya calor y se va enterrando y se va haciendo una pelota cuando hay frío si usted le da esa oportunidad que hay ahí tiene nueve pulgadas de alto está lleno hasta arriba él se riega y se por instinto ellos se hacen pelotas y se riegan y bueno la coneja no necesariamente tapa el nido recuerden que hay conejas que son mejores madres que otras desde la línea nueva zelanda rojo yo tengo esta es una un 75% rojo 25% nueva zelanda blanco sigue siendo nueva zelanda como nueva zelanda pura raza pero bueno como color viene siendo una 75% roja 25% blanca es de las que me va quedando de la de esta línea de la roja porque me salieron muy malas madres las otras conejitas bueno entonces mi amigo puede que tape puede que no tape pero usted tiene que darle la opción al gasapo de que se entierre y ustedes y eso está muy flat muy muy finito si se te muere porque aunque se haga una pelota y que empiezan a moverse como ese constantemente buscando el más calorcito y como usted no le tiene puesto suficiente de sustrato él si se enfría y se muere o si no se enfría de la coneja entra al nido no lo reconoce y se puede orinar y defecar dentro ni recuérdense que una coneja es un mamífero por instinto plenamente de instintos básicos que ya tiene no es un gato sobrada inteligencia no es un perro es un mamífero yo sé que muchos amigos lo ven como mascota pero muy muy intuitivo pero muy poco inteligente entonces ya no los va a reconocer si están fríos los abandona los orina y de feca dentro del nido y ya no regresa más al nido el inquilino que hace con el teléfono una muñeca se con él entonces mi amigo luis al azar yo carla mi amigo de youtube eso es mi recomendación llénelo hasta arriba y échale una échale una mezcla de alfalfa timothy glas paja viruta de madera y este palito de que ellos tienen 13 14 días tú lo va a ver que ellos empiezan a roger y se empiezan a comer ese palito y también los ayuda a ir haciendo ya su conversión a la hierba oa la viruta a la viruta al peli entonces ya una vez que no tienen 13 14 días empiezan a saltar y a salir del nido ya yo los 12 días haga el frío que haga yo los dejo ya en el plástico si limpio bien nido sacas todos los palos los coges a ellos los ponen por una cajita viene para el nido y lo limpia así le tiras un poquito de agua si lo ves que está muy suscito muy medito le tiras un poquito de agua sin químico agua nada más y lo dejas que se se quede a los conejitos plain así solito siempre pone este plástico que lo venden a más desde el plástico y a los 12 a los 12 días los dejo si tú quieres tiene suspicacia tienes muchas corrientes de aire se cae la muchacha espera que tengan 13 14 días 15 días y a los dejas y peladitos hasta los 30 días y vas a ver que nunca vas a tener nido sucio recuerdense que la suciedad era de la muerte del nido un nido sucio es un conejo un conejo que se enferma es un conejo que va a tener problemas gastrointestinales es un conejo que no va a desarrollar de la manera correcta aunque no se muera no importa pero ya él viene con el nido con una contaminación alta en bacterias los coccidios recuerden que son innatos en ellos siempre lo van a tener y una vez que se debilita mucho el nido el coccidio de las cocidas le cogen adelante van para arriba y entonces ahí ya tenemos que meter el medicamento sí o sí entonces bueno en el nido está todo empieza en el nido empiezan los problemas en el nido empieza él el buen cuidado y empieza el buen desarrollo de casa pues yo también tengo estas peterita que ya se la voy poniendo los 14 días 13 14 días 12 días de que veo que empiezan a comer algunos se adelantan más otros menos ven que ahí tengo un huequito les pongo el muellecito está aquí y ya les dejo y la peterita qué pasa ya ellos no dependen tanto de la leche materna ya se van dando aquí su chupito de agua van comiéndose un poquito de viruta y no lo dejo porque a veces tropiezan ahí y entonces los dejos enganchaditos por aquí hasta que haga falta no se vayan a mojar ni yo no voy a ver un accidente con una pintera que a su fútbol bueno igual se lo ponemos aquí este que está aquí suelto que se me quedó la peterita lo bajo por aquí se lo conectó que ya éste tiene uno por acá va a tratar entonces mi amigo luis mi amigo de youtube hágalo así ahora lo de la manera que ustedes entiendan como la enfermedad de funciones pero este sistema es muy efectivo lo tengo más que probado malo bueno tiene eso si hay mucha corriente de aéreo usted se descuida puede que sufran un poco los azapos y como se llama puede tener muerte por golpes de frío pero igual si se preocupa bien y mantiene su relleno hasta arriba nunca va a tener problemas no se preocupa que yo ya te dije se entierran si hay frío suben si hay calor y se esparcen dentro del del nido y no no se muere esto ya están preparadas para esta noche de una nueva zelanda propio esto esto debía parir hoy o mañana también miren esa coneja california que hermosa está mira aquella que está allá atrás atrás de la casa de mi amigo javier naranjo amigo que tiene aquí en pie de cría de aquí de mi casa amigo de la familia y tiene que hacer algún arreglo ahí entonces yo traje la coneja para acá voy a cogerle uno unos partos mire qué linda como viene ya pintando mire esa papada qué linda bien era bien crédito a su buena y miren para esto yo no sé si las más lindas que eso pero si esas con ella tuviese en el norte tuvieran esas orejas esa nariz esas patas negras como se bache entonces vamos a ver qué nos trae esta se me está adelantando un poquito todavía no le toca yo veo que empezó a sacar su lanita y su cosa tengo que ir echándole un poquito de para mira esta coneja ahora que estaba aquí mi amigo lázaro de miami que había parido un solo conejito está la número 51 que la tengo ahí atrás al final recuerda que había te parió un solo conejito usted me dijo que lo quería se lo tenía separado y demás ese conejito se me salió para afuera parece que se quedó prendido en la tetica de y se quedó en una esquinita por ahí se me metió ahí donde yo pongo la alfalfa aquí un descuido y se trabó y se murió parece que se le dio el frío lo cogió por la noche y se murió ellos a veces se prenden de la estética y cuando la coneja sale de pronto lo mismo pasa con las cajas y caen fuera por usualmente como que no tienen para dónde coger vuelven a caer el nido y bueno se me enredó con esto que esto lo tengo que quitar porque no es la primera vez que me pasa pero bueno yo usualmente aquí le meto un poquito de alfalfa de heno y ellos van comiendo de ahí también mientras en todo lo demás y no se pueden meter a contaminarlo bueno ya me fui el tema un poquito así que mi amigo luis al azar mis amigos youtube ahí se los veo díganme cómo lo hace ustedes si les sirve bueno pues pongo los mismos comentarios póngame su experiencia así que ya saben el 21 empieza ya el invierno aquí en el hemisferio sur perdón en el hemisferio norte sur de florida se pone sabrosa la cría el conejo así que vamos a apretar todos los criadores los pocos que van quedando que cada día somos menos van saliendo unos nuevos prospectos y vamos a ver qué trae los nuevos prospectos y vamos a apretar que ya llegó el invierno la temperatura riquísima aunque oficialmente empieza a partir del 21 de diciembre así que bendiciones para todos mis amigos youtube nos vemos el próximo vídeo